Y ahora vamos con el caso Efraín Ruález. Llaman a juicio a siete autores sin tener aún el móvil del asesinato. El juez de garantías penales Reinaldo Ceballos acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a Álvaro Bolívar C.A., alias Alvarito, y Alexis Paul C.V., alias Casquete, como autores directos del asesinato. Carlos Cristian M.C., alias Choclo, será procesado como autor mediato y Carla Yamilé M.M. como coautora. Finalmente, como cómplices, serán juzgados Jorman Steven V.S., Juan Carlos R.Q. y Aaron Andrés A.C. Este último se encuentra prófugo. Se ratificó la prisión preventiva que pesa sobre los siete procesados y la prohibición de enajenar sus bienes y cuentas bancarias. Sin embargo, la justicia ecuatoriana no ha logrado establecer las causas que motivaron este asesinato con la modalidad del sicariato. Ante esto, el juez pidió a la Fiscalía que inicie una nueva investigación con el fin de dar con el paradero de los presuntos autores intelectuales del asesinato del conductor de televisión.